Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente Gracias a Dios por este nuevo día que nos da el Señor Gracias por la alegría de vivir, gracias por la alegría de saber de que si somos hijos, quien, quien como Dios y que si somos hijos, Dios está con nosotros Y claro, Él está con nosotros y estamos recibiendo todo su amor toda su gracia, toda su misericordia Así, en la alegría de los hijos de Dios damos gracias al Señor por tenernos aquí nuevamente compartiendo en este día domingo Ya sé que me van a decir, María, ¿por qué se peinó así? Ah, porque ven hasta los dos pelos que me peinó Acá, es que está haciendo un calor de aquellos, ¿eh? De aquellos y pues tienes que estar secando Todo y luego todo el cabello mojado No, mejor de una vez Para arriba y tú y tú pidi que se acostumbren Le digo al Padre que se acostumbren Bueno, pues en esa alegría de los hijos de Dios Que damos gracias al Señor Y sed agradecidos Siempre y en todo Dad gracias al Señor Da gracias a Dios En las buenas y en las malas Pero nosotros seguimos orando por nuestra hermanita Que perdió a su hijo el día, la madrugada de ayer Bueno, se lo mataron Y también pidiendo por otro niño de 12 años Que murió en un accidente Nos reportaba Elvira Juárez Y por otra hermanita Que está bastante enferma Bueno, y tenemos que ver cómo siguió María Asunción, esposa de Fotelias Que nos comunicaba la gravedad pues De su esposa, ¿verdad? Parece que le está dando parálisis Sí, parálisis cerebral, algo así Algo así me dijo O parálisis facial Algo así Le llaman derrame, ¿verdad? Derrame, derrame cerebral Bueno, pues por todos y cada uno de ustedes Por todas sus necesidades Por mis propias necesidades Por mis propias necesidades espirituales Materiales, económicas, físicas Pedimos al Señor Por todos y cada uno Rezar unos por los otros Es lo importante Que recemos los unos por los otros Con todo amor y con todo cariño Así como también rezamos Por las ánimas benditas del purgatorio Ayer compartíamos Y miramos acá del Del más allá Más allá de la muerte que hay Y es lo que el Padre Peña Nos ha compartido Más allá de la muerte pues Está, está Dios Y está Dios Y está el infierno Y está el purgatorio Y está el cielo ¿A dónde vamos la mayoría? Al purgatorio Porque nada impuro Puede entrar en el cielo Ya ha habido muchos, muchos Santos Que sí lo han hecho Pero varios Han estado detenidos por ahí Entonces No es realmente el que Ya es porque a mí se me antojó Y ya Me voy a ir al cielo No, no, no Durante tres horas Tendré grandes dolores Decía María Sima Tendré grandes dolores Para poder seguir adelante Con Esta ánima La liberación de una alma Del purgatorio Que le pidió sufrir Por ella O si Le pidió sufrir por ella Y estar allí Para cuando Necesitara Fíjese Lo importante De las oraciones Tanto para los vivos Como para Los difuntos Pues tenemos Dentro de todo esto Que nos han escrito De otros Como es el limbo Es un cielo natural Nos decían Es un estado de felicidad Puramente natural San Agustín El gran doctor De la iglesia Tiene la teoría De la iluminación En varias obras Habla De Dios Como de un sol Divino Un sol divino Que ilumina Nuestras almas Desde El primer instante De su creación Su luz Que es verdad Sabiduría Bondad Hermosura Felicidad Dejó su marca O huella En nuestra alma Por eso Insiste mucho En que somos Imagen De Dios E incluso Habla de la memoria Dei Del recuerdo De Dios Ahora bien En el tema Que nos ocupa Que los niños muertos Sin bautismo Ellos que no tienen Culpa personal Tienen también Esa tendencia Innata Natural Hacia el bien Hacia Dios Hacia la felicidad Cuanto tiempo Necesitarán Para llegar A la plenitud De Dios Depende Quizás Unos La encuentren Inmediatamente Al morir Como si la fe Y la oración De sus padres Les hubieran dado Un bautismo De amor Les hubieran Iluminado El camino Y en un instante Hubieran podido Llegar A la plenitud Del amor De Dios Otros Necesitarán Más tiempo Hasta que su pecado Sea reparado Y reciban El bautismo De amor De sus padres O de otras personas Buenas En virtud De la fe De la iglesia Y del dogma De la comunión De los santos Los que más tiempo Necesitarán Serán aquellos Cuyos padres Fueron malos Los concibieron En pecado O los abortaron O peor aún Si los ofrecieron A satanás De todos modos Su liberación Llegará un día Por la fe Y el amor De personas buenas Ya que la solidaridad Universal Y la comunión De los santos Les llegará También a ellos Porque todos Formamos Un solo cuerpo Y el bien De los unos Se comunica A los otros El menor De nuestros actos Hecho con caridad Repercute en beneficio De todos los hombres Vivos Y muertos Un solo acto De caridad Repercute En toda la humanidad Entre los vivos Y los difuntos Estos niños Ni todo lo posee El verdadero cristiano Debe considerarlo Como un bien común Con los demás Estos niños Al igual que tantos Otros millones De hombres Que nunca creyeron En Cristo También han sido Redimidos por Cristo Tienen por madre A María Aunque no lo sepan Ellos Como diría El teólogo Karl Karl Rahner Son cristianos Anónimos Se puede suponer Que semejantes Personas Habrían deseado Explícitamente El bautismo Si hubiesen conocido Su necesidad Ahí que la misericordia De Dios Y La misericordia De Dios Y la ternura De Jesús Con los niños Nos permiten confiar En que hay un camino De salvación Para ellos Cuál es este camino Del bautismo Necesario Para la salvación Qué clase De bautismo Reciben Podemos hablar De este bautismo De amor En la virtud De la fe De la iglesia Y de la comunión De los santos Es decir En virtud De la fe La oración Y el amor De otras Personas buenas Lo importante Es saber Que necesitan Nuestra ayuda Para llegar A la plena felicidad Del paraíso Porque la diferencia Entre el limbo Y el cielo Es abismal Ellos deben salir De ese estado natural En que se encuentran Para vivir En un estado Sobrenatural Que han sido llamados Desde toda Toda La eternidad Cuyo anhelo Se encuentre En lo más Profundo De su ser Nosotros Podemos ayudarlos A encontrar Ese camino Podemos abrirle Las puertas Del cielo Podemos descubrirle Con nuestra oración Nuestro amor La maravilla Del cielo De ser hijos De Dios En plenitud Podemos bautizarlos Con nuestro amor Con ese bautismo De amor Que será para ellos Como la llave Es poder participar Y ayudarles Y ha habido Varios niños Y que van a jugar Con los niños En varios casos Que me han dicho Que los niños Van y juegan Con los niños vivos Van y juegan Con los difuntos O los niños dicen Ahí está fulanito Ahí está fulanita Y los demás No los ven Pero dicen Madre Pero que mire Que mi niño Nomás no se espanten Simplemente Díganles Hijitos Hermoso Niño De Dios Vete A la presencia De Dios Vete Y en el nombre De Jesús Te pedimos O te ordenamos En el nombre De Jesús Que vayas A la presencia De Dios Para que Dios Disponga de ti Así de fácil Para que Dios Disponga de ti Los niños Obedecen Porque es en el nombre De Jesús En el nombre De Dios Que se van Y se van Ya dejan Tranquilos A sus niños Pero Lo que hubo Allí Fue permisión De Dios Para que ustedes Oraran por los Niños Y los mandaran A su presencia Pero acuérdense De hacer mínimo El rosario O la misa O mandarlos A esa presencia De Dios Padre Nuestra María Y Gloria Por lo pronto Ya después Pueden hacer El rosario Ok Bueno Hablando de esto Ya pasamos A lo siguiente Por aquí Vi una nota De nuestra hermanita Ella de De Canadá Que nos dice Madre Arely Buenos días Nos puede dar Su bendición Gracias Bonito día En compañía De los corazones De Jesús y María Reporte del clima Estamos a 17 grados En Monreal La máxima 25 Y está lloviendo Ay Qué rico Ayer ya casi Nos llovía Ya casi Por un pelito Nos llovía Ya casi Pero Nos faltó El casi Así es que Esperemos Que el Señor También nos mande Un poquito Ustedes nos manden Un poquito De lluvia Acá Que nos necesita La tierra Y lo necesitamos Nosotros también Recuerda Que Dios Es amor Y te ama Señor Señor Te bendiga A resplandecer Su rostro Sobre ti Te conceda Su favor Señor Te mire Con benevolencia Y te conceda La paz Amén Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Tan cerca De ti Tan cerca De mí Que hasta Le puedo tocar Jesús Está aquí Nuestra Madre Santísima Nos dice En las locuciones Para el mundo La verdadera Fuente Del sufrimiento María Yo Debo hablar Acerca del sufrimiento Solamente Porque está Tan extendido Porque es la herramienta Favorita De Satanás En el cielo No existe El sufrimiento Toda lágrima Es secada Y toda herida Es sanada Además Ningún sufrimiento Sale del cielo Todo sufrimiento Viene de abajo Y es producido Por el hombre Al alejarse De la vención Celestial Mientras La humanidad Se hunde Más Y más Se acerca A las regiones Del infierno Donde solo Existen Sufrimientos Esta verdad No es fácil De ver Porque muchos De los que sufren Buscan Sinceramente Vivir En el reino De Jesús Ellos son Como víctimas Inocentes Cuyos corazones No tienen No tienen conexión Con el infierno Sin embargo Experimentan Su furor Hablaré Más De este tema El cielo Arroja Bendiciones El infierno Arroja Sufrimientos Llega esto El cielo Arroja Bendiciones El infierno Arroja Sufrimientos ¿Por qué Sufre La humanidad? En primer lugar El pecado original Abrió las ventanas Al sufrimiento La perfección De la creación De Dios Se destruyó El cuerpo humano Cambió Las numerosas Protecciones Contra las enfermedades Y dolencias Puestas allí Por Dios Y ahora Siendo descubiertas Por las ciencias Modernas Fueron desmanteladas El cuerpo Fue reorganizado El afable Y perfecto Funcionamiento Fue sustituido Por enfermedades E incluso Por la misma muerte Asimismo La relación Pacífica Entre el hombre Y la mujer Llegó a arruinarse Por medio De la discordia Su relación Inocente Hacia Dios Llegó a estar Llena de miedo Todo cambió Porque ellos Abandonaron Los grandes dones De Dios Por el objetivo Falso De la independencia ¿Qué es lo que Ustedes ven hoy? ¿No ven una humanidad Salvaje Y radicalmente Independiente Y apagada A toda devoción Religiosa? ¿Qué camino Está tomando La humanidad? ¿Qué camino Está tomando La humanidad? ¿Hacia dónde Marcha? Más importante Aún ¿Quién La hará Volver? ¿Quién La hará Volver? Hablo porque La humanidad Se está hundiendo En sufrimientos Inimaginables Y quiero que La tierra Salga De estos Sufrimientos Ofrezco Un camino Diferente Una nueva Senda Un futuro Bien distinto ¿Quién Escuchará Mi voz? Debo hablar Con más Contundencia Usar Reacciones Más Que Palabras Estas Serán Las obras De misericordia El cuidado De una madre Por su hijo Que sufre María Da una clara Descripción De la realidad Y una clara Promesa De esperanza Nuestra madre Estará Con nosotros Y estará Cuidándonos En medio De este Valle De tinieblas Y mire Que sí Se ha vuelto El mundo Un valle De tinieblas Bueno Pues así Continuamos También Ya dijimos Saludamos A Leticia García Marroquín A María López Cano Gracias Y también Tenemos a Silvia Sagún Y Gracias Silvia No más tengan cuidado Con enviar Todas esas cosas Que envían De alerta Hasta las personas Dice el Padre Jorge Que la mayoría Son mentira No más te lo dicen Para agarrar Tus contactos Entonces yo creo Que no También Gracias a Tirsa Corrales A Ulalia León González Para Estos videos Que nos han Mandado Nora Valles Dice Que le digas A Tulista Ya le dije Que tengan Mucho cuidado Con esas cosas Porque Me resulta Que no son Marijazo Y bueno Lo mismo Me vuelven A mandar Como yo sienta A veces Alejandra Alejandro Aldana Muchísimas Gracias Noemi Quiroz Claro que sí Bueno y así Saludo a todos Y cada uno De ustedes Que han estado Con nosotros En nuestro programa Dándole gracias Como siempre A Dios Nuestro Señor Por acá Por acá también Saludan Aquí tenemos Muchos Tenemos A Mario Mariscal Que pide Por su esposa Principalmente Y su mamá Y bueno Hoy nos dice Que es Ah Es su cumpleaños Si pueden Si pueden pedir Por mí Por fa Y me doy Las gracias A mi padre Dios Por un año Más De vida Claro que sí Muchísimas Felicidades Don Mario Mariscal Y aquí tengo Mario González No es el mismo No es verdad No es el mismo Pero se llama Mario Ah mire Y aquí es Mario Mariscal Miren pues Con mucho gusto Don Mario Mariscal Si Dos cumpleaños Diferentes Que tienen por nombre El mismo nombre Quieren el mismo nombre Bueno Más el apellido Mario Mariscal Y Mario Don Mario González Y madre Amalia Capuchina Cumpleaños El día de hoy Felicitamos También tenemos Dejeme ver Aquí Don Mario Ya me dijo Pedimos también por su Hoy no vamos a Mandar bendiciones Allá a la esposa Ni a la mamá Hoy a usted Usted es el festejado Señor te bendiga A resplandecer Su rostro sobre ustedes Les conceda su favor Señor les mire Con benevolencia Les conceda la paz Y van a decir Pero por qué Por qué Porque todos los días Se está pidiendo Por su esposa Y por su mamá Por su esposa Y por su mamá Hoy vamos a pedir Por él ¿No creen? Dice Pero mi mayor felicidad Sí, usted pida Por ellas Nosotros pedimos Por usted Marilena Carriles Por sus intenciones Soraya Noelia Noelia Otón Marín Familia Marían Marín, perdón Familia Marín Carriles Jesús Antonio Kiara Kiara Yuyo Yuyo Canelito Cristian Kral Kiara Marín Elena Marín También tenemos A Ricardo Sarmiento Jesús y Benjamín Gisela Es de Es de Es de Sinaloa Iván Vega Otro cumpleañero Otro cumpleañero Unión Medina Por el eterno descanso Del señor Leonardo Pérez Rodríguez Que falleció ayer Por la noche Dios lo bendiga Dale señor El eterno descanso Luzca para él La luz perpetua Descanse en paz Así sea Leonardo Pérez Rodríguez Pérez Rodríguez Con muchísimo gusto También ponemos por acá A María de los Ángeles En Georgia Buenos días María Feliz inicio de semana Tenga madre Le pido un consejo Tengo tiempo Colaborando en la iglesia Donde voy Y de un tiempo atrás Fui notando unos cambios De la persona Que está encargada De hacer ventas de comida Dentro de la iglesia Fui aguantando cositas Que veía que hacían Le pidió Dios Que me desahogue Con él Y así pasó Y se dejó un tiempo De hacer ventas Y ya se están haciendo de nuevo Y pues ya no nos tomaron en cuenta Y sí la verdad Me siento triste Y dolida Perdónenos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fulanita Yo te perdono Por eso que me hiciste sentir Por lo otro Por allá Por acá Siempre tenemos personas Que nos hacen sentir Y personas A las que nosotros Les hacemos sentir Pues mal ¿Verdad? Entonces Una Y yo pido perdón En el nombre de Jesús Les perdono En el nombre de Jesús Por todo lo que me han hecho sentir Porque no me tomaron en cuenta Por lo mal Que se portaron conmigo Etcétera Etcétera Y pido perdón En el nombre de Jesús Por si yo De alguna manera Les hice sentir mal Les falté No sé Como ellas se hayan sentido Si ha sido mi culpa Yo pido perdón En el nombre de Jesús Y así Pide perdón Y perdona Y como no la tomaron en cuenta Retírese Ya sé que duele No es fácil No, no es fácil Predicarlo Hablarlo Es fácil Pero vivirlo No es fácil Se lo digo Por experiencia Pero ustedes Retírense Bien bonito Ya puede pasar Maia Rosita Y entonces Ustedes Pueden decir Que Pásele Pásele Maia Rosita Dice No le quiero sacar Madre Pero ya estoy aquí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya me hizo sentir mal Porque llegó allí Ya se paró Así como Ya vámonos Ya vámonos Ya me hizo sentir mal Pero ya la perdono En el nombre de Jesús Y ya Le pido perdón En el nombre de Jesús Porque me pasé Ya dos minutos Crescita Hernández García Y bueno Lo que me voy a pasar Crescita Hernández García Marelita Pío Para Eterno Descanso Mi hermana Claudia Por mamá Por parredito Padre Jorge Ustedes Telefoniza Voy a trabajar Saludos Hasta pronto El Señor Te bendiga Jesús del buen camino Lleva a la sana Y salva a su destino Ángel Parada En Tlaxcala Hola Mareli Muy buenos días Dios la bendiga Gracias igual Gracias a Dios Por un día más De vida Y la conversión De todos los pecadores Yo el primero Amén La santificación De los sacerdotes Desempleados Todo el equipo De Montemaría Especialmente Por sus fundadores Gracias Saludos De bendición Excelente día En el Señor Gracias Ángel Dios me lo bendiga Y si hay que estar preparado Para que eso Que no empleados Y que no tengan empleo Y que estar preparados Pero hay que buscarle Buscarle En el nombre de Jesús Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio Lide Ángel Por todas sus intenciones Ahorita vamos a las 6.22 María Esther Volante En Ciudad de México Gracias a Dios Por todo lo recibido Por el cumpleaños De su hija Beatriz Buentello Con mucho gusto Por todos los sacerdotes Que han sufrido Alguna agresión Ay ya sé Está terrible Este mundo Está bien perdido Beatriz Buentello Beatriz Buentello Muy bien Beatriz Con muchísimo gusto Gracias Claro que sí Por su cumpleaños Le felicitamos Señor le bendiga Resplandecer su rostro Sobre ustedes Les conceda su favor El Señor Les mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Señor Jesús Amén Buscamos a Marita Que nos interprete Con los trinos de las aves Para los cumpleañeros El día de hoy Con muchísimo gusto Les dedicamos En este día Porque pues no se vuelven a cumplir Dicen 15 años no se cumplen No, no se cumplen 15 años solo una vez Y así Los 40 Los 50 Los 35 Los 36 Solo es una vez Ya no lo vuelves a cumplir Así es que Muchísimas felicidades A nuestros cumpleañeros Iván Vega Madre Amalia Una de las Madres Capuchinas Muchísimas felicidades Don Mario González Mario Mariscal Y Beatriz Buentello Muchísimas Muchísimas felicidades Y abundantes bendiciones Ya se ha llegado el día Ya se ha llegado el momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Ardientes, corazones ardientes, amando en el presente.